Hola a todas y todos. Bueno, hoy no toca vídeo de audio, aunque veáis todo esto que tengo por aquí detrás. Estaba acabando de afinar el micrófono con un plugin. ¿Qué toca hoy? Pues ahora lo vamos a ver. Sí, he sido nominado para seguir con el top 3 de mis distros Linux favoritas sin nombrar, o al menos sin pretender meter ahí con calzador, la distro que utilizamos por defecto. En este caso, pues desde aquí agradecer a Carles del canal Geeks Televisión Linux, pues esta nominación y de alguna manera pues darme esta oportunidad pues de seguir aportando mi granito de arena, mi opinión si es que con esto puedo ayudar a alguien. Dicho esto, pues aquí pasamos a la distro por antonomasia que queda fuera del top. Ya por activa y por pasiva queda mucho tiempo para hablar de la distro por antonomasia que utiliza cada uno de nosotros y los por qués. Y como no es el caso, pues paso a lo que es este top de mis tres distros favoritas. Evidentemente, en mis gustos no tienen por qué coincidir con Distro Botch. Luego lo miraremos a ver si coincide alguna o lo miráis vosotros, evidentemente. Y vamos a pasar la que estaría en tercer lugar, en preferencias. Y la tercera, como tengo aquí en el papelito, es Fedora Plasma. Actualmente en su versión 37. ¿Y por qué la nombro? Porque en una laptop que ya tuve que cambiar la batería y mantuve, no voy a nombrarla ahora, su distro antigua, me daba una estimación de batería casi como la que se había estropeado. No puede ser. Entonces, como yo ya tenía constancia que hay varias distros, pero concretamente Fedora es una de ellas, y concretamente en el escritorio Plasma, es muy respetuoso con las baterías y hace un buen uso, digamos, de los requerimientos de cara a la batería cuando estás en uso de batería en este momento o no estás cargando. Y en este caso, pues sí que os puedo adelantar de que la batería prácticamente ha más que duplicado su estimación haciendo un uso normal de lo que puedes hacer un uso en una laptop y esta duración de batería es, vamos, es inmejorable. Hay otras razones, Fedora sí que os puedo adelantar de que fue una de mis primeras distribuciones, concretamente la versión 34 la tuve hace mucho tiempo. Luego ya pasó a otra distro que también, precisamente, y eso me da pie para pasarme a la número 2. Y la número 2, como no, pues la madre de muchas distros, Debian. Debian, en cualquiera de sus escritorios, aunque yo concretamente puedo hablar nada más, en su época la tuve casi un año, también en una laptop precisamente, es por su estabilidad. En ese caso la tuve con Genome y creo que era en la 3.38, si no recuerdo mal. Es muy estable, sigue siendo estable y me imagino que cuando saquen la versión 12 seguirá siendo estable, como no podía ser de otra manera. Es, digamos, la grandeza de Debian, no te puede fallar. En fin, también la tuve hasta que duró y puse otra, como es lógico. A veces, pues los linuxeros, pues a veces pecamos de no aguantar mucho tiempo con la misma distro. Pero eso es otra historia. Y por fin la número 1, que me imagino que va a ser una sorpresa para más de uno de los que me conocéis. Y no podía ser otra, ahí va la bomba, Kubuntu. Kubuntu, ¿por qué? Primero porque lleva un escritorio Plasma, y vuelvo a repetir, Plasma esta temporada me está sorprendiendo y mucho, y muy gratamente. ¿Y por qué Kubuntu? Porque, por ejemplo, si no tuviera la que no puedo nombrar por su estabilidad, y ya digo, siempre centrándome en mi mundillo bastante cerrado, que es la parte de audio y su, digamos, secuenciador por antonomasia, que es Ardur, como podéis ver aquí en el escritorio. Y en la versión 22.04 LTS de Kubuntu, pues me suspendió mucho la estabilidad que me proporcionaba a todo ese entorno audio. No me dio ningún problema, es la que más he aguantado, o más aguanté, porque ya no está en el PC de pruebas. Y además, si no recuerdo mal, y ahí están mis vídeos para verlo respecto a esta distribución, creo que le pude cargar un compositor Wylan, creía que me cargaría la distro, que daría problemas, pero no, al contrario, quedó aún todo mucho más fino, todo incluso la parte visible, la parte que vemos, la parte del escritorio, lo que mueves, las ventanas y todo, quizá incluso un más fino, más elegante, aunque en esta no sería la parte o la palabra exacta. Y dicho esto, estas serían las tres distros, tres Fedora, dos Debian, uno Kubuntu, 22.04 LTS, y si no te gusta la paquetería Snap, aprovecho para decir, aguantó muy bien con Flatpak y aguantó muy bien con otro tipo, digamos, lo que sería el DEP propiamente dicho de paquetería, ningún problema. Y ahora paso ya a nombrar a los compañeros que, como manda esta norma no escrita de esta especie de tag de cuáles son tus tres distros favoritas, pues allá va el primero, y el primero es un poco de Linux. Un chico a la que tengo el inmenso placer de estar suscrito a su canal y que últimamente, y lo sabemos por sus propios comentarios, ahora está en periodo de estudios y no puede hacer nada, pero vaya con lo que tiene, digamos, publicado y además con la maestría con que lo hace. Y ya digo, si puedes, y si no, primero son los estudios, ningún problema, soy el primero que además lo comprendo si no puedes hacer ahora este vídeo, pero si tienes un ratillo, pues no, ilumínanos con tus opiniones, un poco de Linux. Y el segundo, pues también, otro compañero a la que también estoy suscrito, porque os recuerdo, que ya lo dije una vez en un vídeo, yo aprendo de vosotros. Es así, yo aprendo de vosotros. Porque vosotros también tenéis vuestro punto de maestría, y es así. Y no me dilato más, distro visto. Es un canal en que también, aparte de tocar las distros bajo un punto de vista bastante personal, pues también hace algún gameplay para los que os guste el tema de jugar en este mundo Linux. Y bien, creo que he cumplido con lo que sería, digamos, esta especie de tag, por decirlo de alguna manera. Y aquí queda, pues, mi humilde opinión, y que si os sirve para ayuda de algo, pues bien contento que quedo. Así que, amigos, amigas, hasta pronto, y os espero en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!